Hipólito Mejía indicó que esta denuncia no es solo de su valoración, sino la percepción del pueblo dominicano. El exmandatario dijo además que en el 2004 la República Dominicana ocupaba el lugar 47 en la lista de países más corruptos, pero que en la actualidad ha ascendido al puesto 142, según estudios divulgados por organizaciones internacionales. Yo me siento avergonzado cuando veo 18 millones de dólares mensuales en botellas de no indígenas. Me siento avergonzado cuando fui a Europa y vi cientos de vicecónsulos que ni siquiera están allá. Me siento avergonzado cuando fui a Nueva York y encontré 42 vicecónsulos y en Puerto Rico 30. El candidato presidencial del opositor Partido Revolucionario Dominicano presentó también su plan de gobierno de llegar al poder en mayo del 2012. Todavía no sabe nada. Se sabrá cuando se diga cuántos empleados hay en INEPE. ¿Con cuántos empleados hay que no hacen nada? ¿Con cuántos empleados hay que no hacen nada? ¿Con cuántos empleados hay que no hacen nada? Eso lo sabremos durante un tiempo. Porque aquí tendrá que haber cambio político. No tengo la menor duda de eso. Para que esas cosas se sepan, porque transparencia no hay. Al presentar sus proyectos y programa de gobierno al movimiento cívico no partidista, participación ciudadana y diferentes entidades de la sociedad, Mejía dijo que ningún funcionario gozará de impunidad en un gobierno suyo. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. Mientras tanto, entidades de la sociedad civil corroboraron este jueves la denuncia realizada por el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, Hipólito Mejía, de que el país se ha vuelto más corrupto desde el 2004 a la fecha. Tanto la Alianza Dominicana contra la Corrupción como las fundaciones Institucionalidad y Justicia, así como Justicia y Transparencia, dijeron que una muestra de esto es que en el país no hay un funcionario sometido por corrupción actualmente. La corrupción es la principal causante del subdesarrollo y evidentemente que si la República Dominicana está en los niveles más bajos en la calificación de lucha contra la corrupción y en favor de la transparencia, esto va a contribuir cada día más al subdesarrollo y por vía de consecuencia a la pobreza. Hay una percepción de que en la República Dominicana hay más corrupción que nunca en esta ocasión. Los indicadores internacionales de manera reiterada dan un sitial preferente a la República Dominicana como uno de los países más corruptos del mundo. Es lo que dicen los indicadores. Estas organizaciones no partidistas expresaron su preocupación al participar este jueves en un encuentro con Participación Ciudadana, el Ministerio de Administración Pública y otras entidades de la sociedad a quienes presentó su plan de gobierno y respondió interrogantes de estos.